Hace pocos días viajamos a México y con la Federación Mexicana firmamos un convenio de adhesión y de apoyo a la soberanía por Malvinas. Este es un trabajo que definimos de la institución de la definición a través de su presidente, Julio Pereira, de recorrer todos los países posibles de Latinoamérica, de Centroamérica, de aquellos que están luchando y apoyando la reivindicación de nuestras Islas Malvinas como argentinas y yo diría ya más que como argentinas, como sudamericanas. Nuestras declaraciones fueron conversadas con la Cancillería para que esté en línea con lo que plantea nuestra Presidenta y fundamentalmente es que reconozcan la soberanía y la soberanía, insisto, no solo es territorial sino que tiene que ver con todos nuestros recursos y con todos los recursos del sur del continente. El gobierno mexicano está apoyando seriamente y concretamente al gobierno argentino así que los intendentes repitieron este apoyo nosotros muy contentos, nos recibieron muy pero muy bien y realmente creo que estamos caminando no solo a la unidad sudamericana sino a la unidad de Centroamérica y el Caribe. La asamblea de FLAGMA que es la organización latinoamericana de municipios que aglutina a municipios de toda Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe y ahí también obviamente vamos a firmar con todas las federaciones y asociaciones de Latinoamérica que decidan apoyarnos un acta de compromiso en defensa de la soberanía por no alvinas.